Música Padre Hoy yo soy padre y el pico Y las cosas cuestan que todo es caro Y lo que tengo que sacrificar Él solo depende de mí Y juega Él solo depende de mí Y es así como yo quiero aprender de ti Amén Música 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 Señor, entregaste a tu Hijo para morir por mí. Sé que el amor fue de ese que tu corazón sintió. Vuelvas allá. ¡Gloria! ¡Gloria!